La Fórmula 1 Es uno de los deportes con mayor difusión después del campeonato de Fórmula 1, después de las olimpiadas. Solamente hay 12 en todo el mundo y estar entre los G12 es un signo de distinción. Conseguimos que teníamos que hacer algo un poco diferente con el equipo, romper un poco la trayectoria que veníamos siguiendo. Para nosotros era importante estar en España como elemento diferenciador de los demás equipos. Dentro de lo que tenía que ser España, consegamos que Madrid era un sitio óptimo. Y luego además creíamos que era importante que el sitio donde estuviésemos fuese un sitio emblemático, un sitio que nos permitiese rápidamente darnos a conocer. Mi papel en la llegada del equipo a España desde un buen principio fue la de encontrar un espacio en el que pudiéramos llevar a cabo todas las actividades que necesita proyectar un equipo de Fórmula 1. El trabajo ha sido muy duro estos últimos meses porque hemos tenido que cambiar el equipo a pesar de que llevaba dos años, es uno de los equipos más jóvenes que hay en el campeonato del mundo. No ha sido fácil acometer toda la obra y sobre todo en el tiempo en el que lo hemos hecho, en los pasos que nos habíamos matado, que eran muy cortos y muy exigentes. Partimos de una base limpia, un suelo y no había nada más. Y en dos semanas se ha construido todos los departamentos, se ha hecho un muro cortina precioso y se han hecho todas las instalaciones eléctricas, de aire comprimido, de puertas, etc. La verdad es que ha sido complicado, pero el resultado ha valido la pena. Sabíamos que teníamos una sola oportunidad y eso nos ha obligado a acertar a 100% en las decisiones que hemos tomado, en los plazos que hemos marcado a todos los proveedores que han trabajado y que nos han ayudado a levantar esta sede. Quiero agradecer sinceramente a todos los hombres que han participado en este proyecto la dedicación que han tenido para conseguir llegar a la fecha prevista, el tiempo, porque ha sido muy, muy, muy difícil. ¡Gracias! 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 Y todo esto hay que unirle que hemos tenido que crear un coche nuevo. O sea, que el trabajo ha sido muy duro, pero del que estamos muy satisfechos porque hemos podido conseguir estar ya en la carrera de Australia. Finalmente yo creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, que era poder tener los coches después de las primeras cuatro carreras en nuestra sede, que todas las oficinas y toda la ingeniería estuviera trabajando en nuestra sede y que por fin y después de muchos esfuerzos pudiéramos decir que tenemos una sede española de HRT. Muchos equipos de Fórmula 1 vienen a IVAN y nosotros lo que queremos hacer es que sea uno de los equipos que se mantiene. Para nosotros esa consolidación tiene que ir más desde el lado de marketing, desde el lado de darnos a conocer, desde el lado de que la gente quiera ser de HRT. Tenemos como objetivo, por ejemplo, convertirnos en el equipo con más fans de la Fórmula 1. Es un objetivo que es complicado, pero que creemos que podemos conseguirlo. Teníamos la gente desperdigada, gente trabajando en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, España. Y eso hacía difícil el trabajo y difícil la progresión a todos los niveles. Las ventajas de estar en una sede, en la caja mágica, todos juntos en el mismo techo, son enormes. Porque a nivel logístico, a nivel coordinación, a nivel humano y desde luego a nivel técnico. O sea, el coche vamos a poder evolucionarlo con rapidez, optimizando nuestros recursos y desde luego preveyendo y anticipando y calculando lo que va a ser el futuro. Mi decisión para unirme a HRT fue muy sencilla. Es un proyecto tremendamente ilusionante, es un proyecto español, con base en España y con un recorrido brutal. Mi vida es la Fórmula 1 y era el momento para apostar por España y para apostar por gente de aquí. La caja mágica me ha impresionado, nos ha impresionado a todos. Porque es una sede tremendamente moderna, funcional, era necesaria para nuestro crecimiento, para poder establecernos, para poder ir para adelante y para hacer al final el coche más rápido. Entonces, son unas instalaciones impresionantes. No tienen nada que envidiar a cualquier otra sede de cualquier otro equipo de Fórmula 1. Y lo más importante es que ahora nos va a permitir ir para adelante, crecer. Yo creo que lo más importante es que en HRT somos todos muy conscientes de dónde partimos. Somos humildes, somos modestos, pero todos tenemos ambiciones. Y nuestra ambición es crecer y ser cada día más competitivos. Música Nuestra modestia no nos tiene que dejar realmente tener ambición y ser optimistas de cara al futuro, siempre partiendo de la base de que somos muy pequeños y de que todavía tenemos mucho por hacer. Gracias por ver el video. El momento de ver esto terminado y operativo es un momento realmente emocionante porque no solo por el trabajo y el sufrimiento que ha significado para nosotros el día a día de la obra y el día a día de la construcción, sino yo creo también por el esfuerzo de mucha gente que también ve cumplidos los deseos de tener finalmente un equipo de F1 en España. Acabamos de llegar, somos nuevos en la F1, estamos en España, pero estamos creciendo y estamos desarrollando todos los departamentos que un equipo de F1 debe tener. En la mayoría de los casos estamos creando departamentos nuevos que este equipo no tenía. Por lo tanto, con modestia y humildad, pero con ambición ilimitada, queremos luchar y luchar contra los mejores. Debemos luchar y luchar contra los mejores. Gracias. 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 Gracias.